Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que la selección de México se enfrenta a Estados Unidos en la gran final de la Copa Oro Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que la selección mexicana vencerá a Estados Unidos Amigos, quince hasta el final de este video ya que les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos este partido no será transmitido por televisión abierta Únicamente va por televisión de paga Y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido crack Quédate hasta el final de este video Y también por qué no, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios Desde que ciudad o país es que apoyas a la selección de México Y bueno amigos, Estados Unidos y México se volverán a ver las caras en otra edición más De la final de la Copa Oro Donde además del título estará en juego el prestigio y el orgullo Así es amigos, la ciudad de Las Vegas será la sede de este partidazo Amigos, por un lado tenemos a la selección local, la selección de Estados Unidos Como sabemos, llega este compromiso después de dejar en las semifinales a Qatar Ganándoles 1 a 0 Cracks, cabe recalcar que México venció a Estados Unidos en la última final de la Copa Oro en 2019 Por otro lado amigos, tenemos a la selección mexicana, el tricolor Los dirigidos por el Tata Martino Como sabemos, México viene de vencer en un duro partido a Canadá 2 a 1 Con goles de Orbelín Pineda y Héctor Herrera Ahora amigos, los jugadores y el Tata Martino irán por ese campeonato Y buscarán ganarle la Copa Oro a Estados Unidos Y bueno amigos, el partidazo entre México y Estados Unidos Correspondiente a la final de la Copa Oro Podrás seguirlo por la señal en vivo de TUDN En este caso será el canal 5 También va por el canal de Azteca 7 Y dará inicio amigos a las 7.30pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de TUDN o de Azteca Deportes Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y comentar Y nos vemos para un próximo video